Mientras haya necesidades, mientras haya anarquía, mientras haya pobreza, mientras haya ansiedades, siempre andan 13 de enero en el Paraguay con la necesidad de la paz. Nosotros solamente dependemos de la voluntad de Dios Todopoderoso y del pueblo. Ustedes saben que nadie pudo alquilarnos, nadie pudo hacernos claudicar y rechavanderas, nadie pudo comprarnos. Hoy vuelvo a hacer ese compromiso. No voy a retroceder un milímetro hasta alcanzar los problemas.